El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, está de visita en Barranca Bermeja y aprovechó la misma para hablar sobre el momento electoral que vive el departamento. Encontrarse uno con los amigos, empresarios, con los líderes, con la comunidad, uno siente una gran satisfacción. También a veces da nostalgia, ¿no? Recordamos aquella época cuando fuimos gobernador y todavía la gente los saluda con ese cariño, con ese reconocimiento y gratitud. Por ejemplo, hoy me encontré las líderes del barrio Minas del Paraíso y lo primero que recibe uno es el abrazo y le dan gracias por las casitas que nos entregaron. Sobre lo que fue su paso por la gobernación de Santander, recordó lo que en materia de infraestructura y obras sociales dejó para Barranca Bermeja. Bueno, yo recuerdo, más lo que recuerdo es lo que hicimos por Unipaz. Recordemos que Unipaz estaba ya en un estado financiero muy mal y creamos una ordenanza, le dejamos sus recursos permanentes, le dimos su sala de informática, la construcción de varias aulas, le dejamos los recursos para la torre que se construyó, igualmente le dimos el bus, es decir, se sacó adelante y otra serie de obras que hicimos aquí en Barranca Bermeja. Recordó igualmente sobre la lucha contra el narcotráfico y la muerte de Pablo Escobar. Siempre creíamos como policías, como combatientes, como aquel hombre de inteligencia y estratega de que se acababa el narcotráfico con la muerte de Pablo Escobar y con encerrar al cartel de Cali con la muerte del mexicano, pero mire que no fue así. El narcotráfico es un negocio muy rentable y mientras haya la oferta y la demanda, eso es como en todo producto, todo negocio, pues siempre va a existir el narcotráfico. Anticipó Aguilar Naranjo que sus visitas a Barranca Bermeja serán más periódicas.